Bienvenido el pavido a algo que está Cosa navidad componiendo salves tímidos Arreglándose el fecha vio La ciudad del pavido navio Por donde churumbe El que quiera ser mi amigo Escoces a detener O una silla o el caballo O unas tierras para correr Bienvenido el pavido navio Donde está Cosa navidad componiendo salves tímidos Arreglándose el feinávido La ciudad del pavido navio Por donde churumbe Si, 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 si Ya me voy para Sonora A ver a la Sonorente A ver si barralas cuero O las cano de las greñas Bienvenido el pavido navio Donde está Cosa navidad componiendo salves tímidos Arreglándose el feinávido La ciudad del pavido navio Por donde churumbe Ahí va la loba del mar Le dicen los que la vieron La bonifalta me hace Ya que los burros se murieron La bala no va del mar Le dicen los que la vieron La bonifalta me hace Ya mis burros se murieron Ya te sientes que lo decías Si no fueras por la moda Aquí no se amanecí Se me hace que se crecí Se me hace que no te rompí Se me hace que tu marido No te quiere como yo Ay, la bala no va del mar Le dicen los que la vieron La bonifalta me hace Ya mis burros se murieron La bala no va del mar Le dicen los que la vieron Al cabo ni falta me hace Ya mis burros se murieron Ya tan siempre me lo decías Si no fueras por la loba Aquí no se amanecí Se me hace que sí que sí Se me hace que no que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo No te quiere como yo ¡Gracias!